Brasil, vamos con Lara, empezamos. Hola Dani, buenas tardes. Miguel Ángel Lara de Marca. Mañana es un partido especial enmarcado en la lucha contra el racismo, con la figura de Vinicius hace tiempo en el foco. Yo te quería preguntar si él os habla de eso en el vestuario, ese sentimiento de que hay racismo en España. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un escenario y un partido idílico para afrontar este problema en la lucha contra el racismo. Y la pregunta que me hace es, no, al final Vinicius no creo que sea un tema cómodo tampoco para hablar. Lo comentará en su entorno más privado. Y nosotros, por la parte que nos toca en el vestuario, le ayudamos lo máximo que podemos. Vamos con Fernando. ¿Qué tal Dani? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Acero. Buenas tardes. Has conseguido una estabilidad en la selección sorprendente, después de 10 años desde que debutaste, sobre todo porque las lesiones te están respetando, son 9 de los últimos 11 partidos. Y hay una sensación en España, por primera vez, y es verdad, que no se nos lesione Dani Carvajal por el bien de la selección. No, hombre, no. Hombre, ojalá que no me lesione, está claro. Sí que es verdad que esta temporada he podido disfrutar de todas las listas. Estoy muy feliz y muy orgulloso por ello. La verdad que la continuidad que estoy teniendo me está haciendo llegar a una de mis mejores temporadas. Y qué vano, creo que aquí tenemos un grupo de, te diría, más de 50 jugadores que pueden estar en la lista de la Eurocopa y, bueno, seguro que de aquí a final de temporada pues haya algún contratiempo de algún compañero, pero vendrá otro que lo supliera con garantías, sea la posición que sea. Javi, a la izquierda. Hola. ¿Qué tal Dani? Javier Raez de la cadena SER. Quería preguntarte por el nivel que ves tú con la selección española de fútbol. Sabes que somos muy de altibajos y ganas a Colombia. Si pierdes parece que ya no se puede conseguir la Eurocopa. ¿Crees que España tiene el nivel, a lo mejor tenemos a Mbappé, a Beringham, pero tenemos a Carvajal, a Morata, a Unai Simón. ¿Tenemos un nivel para que España consiga el título de campeón de Europa? ¿Qué tal? Bueno, veníamos de, tras la derrota en Escocia, pues bueno, de firmar una fase de clasificación muy, muy buena. El otro día era un partido difícil, ¿no? Colombia llevaba, no sé si 18, 19 partidos sin perder. También el míster, pues bueno, dio alternativas a chicos que incluso estaban debutando, como Dani Vivian, dio minutos a todos, intentamos mostrar nuestras ideas, pero yo creo que podemos ser una de las candidatas de la Euro, ¿no? Creo que en la última Copa, el ejemplo de Italia, que salió campeona, pues hace un poco referencia a eso, ¿no? Que con un gran grupo, con un gran trabajo detrás, pues puede alzarnos la Copa. Joaquín. Buenos días, Dani. Joaquín Maroto de LAS. Bueno, mañana vas a jugar contra la delantera del Madrid del año que viene, falta Mbappé, pero vamos, va a estar Vinicius, va a estar Rodrigo y va a estar Hendrik. Y te va a tocar bailar con ellos. ¿Cómo lo ves así a bote pronto esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si finalmente puedo disfrutar en el campo, pues bueno, intentar sacar todas las armas posibles que conozco durante los entrenos y bueno, ayudar también a mis compañeros para frenarlos. Pero les va a costar, les va a costar. Creo que tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Profundizando un poquito más en la pregunta de Joaquín, ¿cómo se tapa? Te va a tocar el cara a cara con Vinicius. Estás muy acostumbrado a jugar contra él en los entrenamientos, pero ¿qué táctica conviene hacer con él? Hay que estar muy encima de él, precisamente evitar eso que llegar antes que él al balón. ¿Cómo se puede parar a Vinicius? Bueno, ante un jugador de ese calibre es difícil el tener consignas claras porque con ese talento al final es capaz de desbordar a cualquiera, ¿no? Pues bueno, intentar estar cerca de él, intentar taparle el espacio, no comerte los amagos y bueno, contemporizar y recibir ayudas. Creo que un poco ahí está la clave. Hola, Dani. Jesús López para Estas Perform. ¿Cómo están viendo los jugadores todo lo que pasa alrededor de la Federación Española? ¿Os podéis aislar de algo que empezó en septiembre, que sigue coleando cuando parecía que se olvidaba? ¿Cómo podéis hacer para aislaros y si os preocupa la dirección de la Federación Española? Bueno, a ver, no es algo cómodo para nosotros los jugadores, ¿no? Al final también nos perjudica como jugadores de la selección, que defendemos nuestro país, pero como tú bien dices, no intentamos aislarlos en hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y bueno, pues esperando que estemos un poquito más tranquilos en esos temas extradeportivos y que todo vaya mejor, claro. Hola, Dani. Paul Rier, Canal Plus Francia. ¿Cómo podéis describir la integración de Paul Cubarcy en la selección? Gracias. Bueno, darle enhorabuena por el debut. El otro día, pues un chico muy joven, ¿no? Pero sí, es verdad que en los entrenamientos, el otro día los pocos minutos que tuvo, pues no desentona para nada. Ya también se le está viendo en su club, ¿no? Que está dando un altísimo nivel. Bueno, darle la bienvenida y otro de los candidatos que puede estar en esa lista para la Eurocopa. Gracias. ¿Qué tal? Dani, Jessica Figueroa de Movistar. Bueno, iba a preguntarte precisamente por Paul, porque llegó en esta lista con muchos focos encima. Acaba de hablar de la fuente, precisamente de otro de los jóvenes de Brasil, como es Hendrik. Dice que a veces se le mete mucha presión a los chavales tan jóvenes, mucha exigencia, que se le piden muchas cosas. ¿Crees que aquí se está trabajando bien con los jóvenes, con Lamín, con Kubarsí, ahora, que están preparados para la exigencia que hay en la absoluta? Bueno, es una pregunta más tirada para el míster, ¿no? Que es el que finalmente realiza las listas. Pero ya te puedo decir que tanto Lamín como él o Gaby en su día, jugadores muy, muy jóvenes que tocan la absoluta y están dando el nivel. Creo que al final lo más importante, como muchas veces dice el míster, que no mira ni de dónde viene, es el carnet de identidad, como se suele decir. Al final el que está aquí es por su rendimiento y lo están demostrando. Entonces creo que poco más se puede decir. ¿Qué tal, Dani? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Es una pregunta casi más social que deportiva. Si tú crees que en España hay racismo o si es un país racista, o los insultos racistas que escucháis casi cada 15 días en los campos para Vinicius, obedece más a una falta de educación, de respeto, que le insultan de forma racista porque saben que a él le duele. Yo creo que va más tirando, como tú me dices a la última parte de tu pregunta, ¿no? No creo que España sea un país racista. Creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más eso, ¿no? Hay desgraciadamente gente que va al fútbol, pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente no pueda entrar a los estadios porque es lo más feo que existe en este deporte. ¿Qué tal, Dani? Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Como jugador del Real Madrid que eres, estás más que acostumbrado a jugar partidos de máxima repercusión e importancia. En el vestuario de la selección, ¿estás notando que lo de mañana también tiene su cosa a nivel de decir, bueno, es un día grande también para jugar, aunque sea un amistoso? Sí, así nos lo ha hecho saber el míster y nosotros en el vestuario. Es un España-Brasil, ¿no? Es algo fantástico en nuestra casa, en el Bernabéu. Va a haber muchísima afición con nosotros y lo vamos a tomar como prácticamente una final, ¿no? Último partido antes de posiblemente la lista de la Eurocopa. Todo el mundo quiere estar ahí y con ganas de demostrar y mostrar a la gente que tenemos un gran equipo y hacer un gran partido y ganarles, claro. ¿Qué tal, Dani? Paola Castillo para Real Madrid Televisión. Precisamente te quería preguntar por eso, por el escenario del partido, sobre todo porque Vinicius no ha dudado en estar diciendo todos estos días la ilusión que le hace jugar en el nuevo Bernabéu este partido. Supongo que compartís ese sentimiento. Totalmente, ¿no? Yo creo que tanto para él como Rodri y José Lu, pues es un escenario… no puede haber mejor escenario para disfrutar un partido así y disfrutarlo, disfrutarlo mucho porque yo la última vez que jugué allí creo que con la selección fue en España-Italia y lo recuerdo como si fuese ayer. Así que espero que mañana también sea un gran día. Iván. ¿Qué tal, Dani? Iván Martín de Oquidiario. Comenzábamos a rueda de prensa hablando de tu regularidad con la selección española. Yo te quería preguntar, que ya ha dado un paso más, si te sientes, no sé si titular, si el dueño ya de ese lateral derecho que en los partidos grandes, mañana es un amistoso, pero es un partido grande, es Brasil, es rival, el que tiene que jugar es Dani Carvajal. Pues ni mucho menos, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Yo estoy aquí, como el resto de mis compañeros imagino, para sumar desde el prisma que me toque. Ojalá que pueda mañana disfrutar de los iniciales y si no, pues sumar desde fuera. Desde fuera. Al final, todos queremos conseguir los campeonatos y los campeonatos se ganan cuando todos remamos en la misma dirección. Luis. Hola, Dani, ¿qué tal? Luis Castro, Castilla de la Mancha Media. Ya te han preguntado por Vinicius, por la delantera del Madrid, que te vas a enfrentar hoy, mañana. Pero quería preguntarte si nos podías contar, en este tipo de partidos, estás con ellos todos los días en los entrenamientos, pero seguramente por la posición tengas que medirte a Vinicius o Rodrigo. Uno piensa, se mide, me va a entrar, no le entro, le puedo lesionar o al revés. Uno lo piensa, es un partido amistoso con todo lo que os jugáis. Gracias. Bueno, al final yo soy de los que piensa que te puedes lesionar más entrando flojo que entrando fuerte. Un partido de fútbol, a ver, está claro que al ser amistoso, pues hay muchas veces que hay acciones en las que no que te regules, pero sí que, bueno, sabes que es un amistoso que no puedes ir o no vas tanto al límite, ¿no? Pero a este nivel de dos selecciones grandes, el partido va a ser de máxima exigencia y no, por mi parte, vamos, no me guardaré nada. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Quería volver a preguntarte por Vinicius. Le conoces desde que llegó, hace ya casi seis años y le has visto toda la evolución casi día a día y cada vez vemos como más registros, ¿no? Este año en el Real Madrid está jugando más por dentro. El otro día contra Inglaterra, con Brasil, también está jugando más ahí. Parece que va añadiendo registros desde que llegó. ¿Cómo has visto tú esa evolución y en qué crees que ha avanzado más? Gracias. Bueno, ya lo dije en su día, creo, en una entrevista hace un tiempo, que a mí me sorprendió mucho para bien, ¿no? Llegó muy, muy joven. Empezó entrando poco a poco con Solari, me acuerdo. Bueno, con Julen también. Y la mejora que ha dado ha sido espectacular. O sea, lo que estábamos dentro no dábamos de su juego, pero sí que es verdad que recibió muchísima, muchísima crítica cuando no estaba acertado de cara a gol. Tuvo ese tiempo que se habla de que no la metía y con tanta crítica, estando en el Real Madrid, no muchos jugadores se han sobrepuesto a eso. Y yo lo he visto. Y por eso lo elogio mucho, porque ha sido capaz de levantarlo y ahora mismo es uno de nuestros líderes. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias.